La Asociación de Mujeres Organizadas de Violey a Sumovi es una organización que se ubica en Violey de Buenos Aires de Punta Arenas y fue fundada en 1999. Es una agrupación que se dedica al beneficiado de café orgánico y turismo rural comunitario en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad. Está conformado por hombres y mujeres. Precisamente fue una de las 29 premiadas con la bandera azul ecológica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la categoría de agropecuaria. Esta es la primera vez que reciben el galardón. Nosotros venimos en un proceso hace aproximadamente un año y ya logramos que hoy se nos dé la posibilidad de tener bandera azul. Tenemos algunos productos que ya los estamos comercializando y tenemos mucho interés en que el certificado de bandera azul aparezca. Lógicamente yo creo que esto va a ir avanzando en la medida que las fincas vayamos modificando cosas en beneficio de la protección del recurso natural. Y pues esa siempre ha sido nuestra política, digamos, trabajar en función del ambiente. Y hoy nos sentimos muy contentos porque es una primera estrella de bandera azul y tenemos la fe de recibir muchas más. En todo el país este año son 65 las fincas premiadas. De esas casi la mitad están en la zona sur. Esto lo resaltan en la dirección regional del MAC. Esta es la región que va de líder, campeona en cuanto a la cantidad de fincas en el programa Bandera Azul Ecológica, categoría agropecuaria. Para el Ministerio de Agricultura en realidad es un gran logro, es un motivo de esperanza porque realmente los productores agropecuarios de esta región han comprendido que este proceso al cual se someten para lograr el galardón de bandera azul ecológica, además les beneficia. Y eso es lo más importante. Es un compromiso, sí, con un nuevo modelo de agricultura, es un compromiso con una agricultura en armonía con el ambiente, que piensa en el futuro, en conservar los suelos, en cuidar el recurso hídrico, etc. La entrega de este galardón fue en las instalaciones de la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Pérez Celedón, como un reconocimiento a las fincas por las diferentes acciones en el año 2015. Los productores quienes reciben este galardón es como un símbolo de satisfacción, además de cumplimiento con los requisitos establecidos y lograr aplicar en las fincas la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones durante el año 2015, con reconocimiento de servicio ambiental. Ayuda también a que los productores mejoren, digamos, su rigor en cuanto a todas las buenas prácticas que utilizan en sus fincas, porque no basta con hacerlas y decir qué se hacen, sino que hay que documentarlas. Y bandera azul ecológica, ese es, digamos, uno de los aspectos en los cuales contribuye a que los productores, digamos, hasta mejoren sus capacidades administrativas, porque pueden contar con información a través de los planes de trabajo que anualmente tienen que hacer y de los informes que anualmente tienen que presentar para que puedan ser evaluados y con eso van formando un historial de cómo va cambiando el manejo de la finca y qué resultados va teniendo. Asimismo permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. El mayor galardón este año lo logró Copeaza de San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón con cuatro estrellas. Bueno, tenemos el caso de Copeaza, es la que obtiene en este caso cuatro estrellas, la mayoría son fincas que tienen dos estrellas, son fincas que obtuvieron el 100% del puntaje en, digamos, lo que evalúa el programa. Eso ya dice mucho, son fincas, diríamos, que sacaron el 100% en el examen y entonces, por lo tanto, pasan con cuadro de honor y de las nuevas tenemos algunas que tienen, digamos, 93% de los puntos, pero en su mayoría son fincas que llegan al 100% de los puntos. Los organizadores esperan que el próximo año sean malas fincas premiadas y que mejoren sus condiciones de trabajo.